saludo mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy tenemos varios temas que tratar estaremos hablando sobre la plataforma ya se está reflejando pago principalmente de junio del mes pasado a muchos beneficiarios que no pudieron cobrar pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno sin más preámbulo de manera directa de una vez vamos a comenzar miren ya en la plataforma se le está reflejando el pago disponible a muchos beneficiarios principalmente con la tarjeta nueva que le tocaba el pago en junio y que no cobraron incluso hay algunos beneficiarios que se les reflejan hasta dos pagos para que sepan eso todavía no se refleja el pago de este mes por eso es el pago retrasado de junio que incluso pone la fecha mes de junio para que sepan eso les soltamos que se verifiquen más adelante le estaremos diciendo cómo se hace un consejo que le quiero dar a muchos beneficiarios y es que si usted por alguna razón usted va a los comercios a pasar su tarjeta y le dice fondo insuficiente no se desepere si le dijo fondo insuficiente usted se va se regresa a su casa y si quiere volverla pasar usted vuelve la pasa al otro día pero no es recomendable que pase su tarjeta más de dos veces por día me está entendiendo en caso de que diga fondo insuficiente ahora si tiene fondo no importa si tiene fondo usted la puede pasar mientras tenga fondo comprende así que ese consejito se lo quería pasar bueno les recuerdo también señores que cuando entren a los videos de este canal no vuelen la publicidad de una vez por lo menos uno 30 o 35 segundos dedíquenme entonces quiero que sepan antes de que pasemos al tema de la plataforma porque le quiero mostrar algo señores yo les quiero decir que muchas veces queremos trabajar pero no estamos preparados incluso hay personas que pueden trabajar desde su casa y ganan más que siendo empleados y tienen y son personas libres eso es lo mejor señores cuando usted se puede ganar su dinero sin tener que trabajar para otro entonces yo les voy a mostrar unos cursos que se están haciendo que lo aprovechen aprovechen estos cursos que vamos a presentar ahora que son completamente gratuitos y luego estaríamos entrando a la plataforma de ades en línea miren capacitación es disponible esto es en el distrito nacional distrito nacional sin concreción número uno dice dice en sánchez quisqueya operaciones básicas de programa de oficina eso es informática señor club ramón de olver decoración de globos seguimos por acá distrito nacional también pero ahora sin concreción número dos fundación estia los girasoles operaciones básicas de programa de oficina también es informática contabilidad yo imagino que básica también ampliación de uñas acrílicas o sea aplicación de uñas acrílicas es un buen negocio en santo domingo seguimos por acá distrito nacional distrito nacional fundación 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 decoración de globo escuelas rosa de sarón maquillaje fundación mujer superate con amor los para para lejos eso es aplicación de uñas eso es aplicación de uñas entonces esos son unos ahora le tenemos otro por acá esto es en el distrito nacional sin concreción número tres dice maría auxiliadora jesús el mesía maquillaje la ciénaga decoración de uñas villa agrícola decoración de globos consejo barrial de villa consuelo maquillaje curso disponible señores y gratis disponible también en distrito nacional csc villanjuana cocina básica buena esa señores el que sabe cocinar no le hace falta trabajo básico de belleza decoración de globo farmacia emprendimiento cajero comercial bueno ese de cajero comercial usted puede trabajar señores en cualquier supermercado y también como cajero señores en cualquier lugar también tenemos por acá disponible en el distrito nacional csc capotillo cocina doméstica manejo de programa de oficina y presentación visutería decoración de sandalias aplicación de uñas acrílicas señor usted puede decorar sandalias y venderlas por las redes sociales manejo de técnicas secretariales modernas secretariales modernas básico de belleza decoración de globo le recuerdo que para más informaciones usted se debe comunicar o se tiene que comunicar a través del 829 6 9 14 72 miren el número de teléfono en pantalla por ahí bueno ahora vamos a pasar breve porque yo no lo pienso tomar más de 10 minutos a la plataforma de Hades en línea para que vean donde que se reflejan los pagos disponibles acá vamos a poner señores nuestro número de cédula 100 guiones fecha de nacimiento 100 guiones ahora le damos a no ser un robot y luego le damos a ingresar nota importante muchas veces no le va a presentar no le va a presentar de una vez no ser un robot o sea no le va a entrar de una vez sino que va a presentar unas imágenes usted va a seleccionar las imágenes que se vean en la parte en blanco arriba miren por acá es posible que se le refleje acá adelante y diga disponible por acá adelante y le diga el monto aquí en caso de que no se aparezca ahí usted va a ir acá a transacciones transacciones en los teléfonos queda en la parte superior derecha señores parte superior derecha entonces en la tres rayitas miren acá acá en crédito depósito es que usted se va irá a verificar y aquí le va a decir el mes que le están depositando miren ahí se ve en junio ahí habla de junio pero estos son pagos que ya incluso se retiraron en junio comprendo bueno señores eso fue todo eso fue todo por el momento como le dije anteriormente ya a mucha gente se le está reflejando pago atrasado todavía no son los pagos de julio pero posiblemente ya a partir de mañana comiencen a reflejarse los pagos del mes de julio a todos los beneficiarios que le correspondan cobrar en el mes de julio así que ya ustedes saben nos vemos yo mediante de nuevo por a las ocho de la noche en un video en vivo chao se le quiere mucho y hasta la próxima chau